Bendito sea Dios, gracias a Dios por esta nueva oportunidad que el Señor nos brinda ya al final de la tarde para llevar la conclusión del consejo y la palabra del Señor de este domingo en el cual hemos tenido toda una grande bendición desde el día de ayer con la escuela dominical y luego el sermón por la mañana con nuestro pastor y luego el sermón de los jóvenes y para concluir en esta tarde de verdad es un gozo poder llegar hasta la intimidad de nuestros hogares de vuestros hogares con la palabra del Señor Dios es bueno hermanos Dios es bueno Dios es bueno y continuemos en esa actitud positiva con respecto al Señor vamos a orar bendito Dios y Padre que estás en los cielos te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús por tener la oportunidad una vez más de llegar hasta la intimidad de los hogares de nuestros amados hermanos y amigos y otras personas que a la distancia ya en el Salvador en New York en California en diferentes partes de esta nación y del Salvador nos están escuchando de verdad es un privilegio poder llegar y rogamos al Padre al Hijo y al Espíritu Santo que esta palabra lleve consuelo lleve consejo y lleve esperanza a todos y cada uno de los que están escuchando bendiga Dios en el nombre de Jesús mi vida y permita ser usado una vez más para su gloria y su honra en esta ocasión bendito Dios vamos a la palabra del Señor hermanos y les invito a abrir sus Biblias los que pueden y tienen una Biblia en su mano por favor abran sus Biblias en el Salmo 103 un Salmo muy conocido una oración muy conocida y decimos amén la palabra del Señor reza así en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordias el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila bendito sea Dios Dios dañada bendición a su palabra ese es nuestro tema bendice alma mía a Jehová mi hermano y mi hermana los salmos son los signos del pueblo de Israel y que al mismo tiempo la iglesia los hemos entonado por más de dos mil años qué bendición y qué regalo tan grande porque ellos o mejor dicho en ellos encontramos cada una de las emociones humanas hoy cada uno de nosotros podemos identificarnos con las luchas las alegrías y las esperanzas de los salmistas ellos compusieron sus poemas oraciones y cánticos para comunicarse con Dios y de hecho en ellos nos han dejado un gran ejemplo porque los salmos no sólo se limitan a la expresión del sentimiento antes bien los salmos presentan el proceso de transformación que ocurre en los sentimientos y en las emociones del ser humano cuando deja sus problemas en las manos de Dios bendito Dios es muy cierto muchos de los salmos recogen las luchas que dio que David tuvo con Dios por las persecuciones a las que fue sometido en una y otra ocasión él habla y expresa sus sentimientos íntimos cuando ha sido sometido a una cruel y terrible persecución por parte de sus perseguidores y especialmente por su suegro Saúl pero hermanos por medio de los salmos también él confesaba el lamento el dolor la angustia la desesperación la soledad y lo lindo es esto que cuando él confesaba estas cosas Dios renovaba su esperanza y es que la confesión hermanos la confesión siempre buena especialmente cuando se hace en la intimidad allá en lo más en lo más tranquilo de nuestro ser David igual que nosotros podemos hallar consuelo a través de esas oraciones sinceras sin dejar nada mi hermano en nuestro interior sino que expresando en su totalidad nuestros sentimientos hacia Dios y es por eso que yo creo y siempre lo he dicho que los salmos nos enseñan que podemos pasar del temor a la confianza del aislamiento a la compañía de la envidia y celos al gozo de la incertidumbre a la paz bendito sea el nombre del señor porque es muy cierto mi hermano cuando usted lee los salmos especialmente estos a los cuales trato de referirme hoy esos salmos de angustia esos salmos salmos de petición esos salmos de oración sincera usted puede encontrar esa paz en el señor en ellos también encontramos las palabras precisas para confesar nuestros pecados hacer lamento pedir misericordia clamar por sanidad ponderar las complejidades de la vida sacrificar alabanza meditar en los caminos de Dios y asirnos de esa gracia es que los salmos nos llevan nos llevan al trono de la gracia es que los salmos al igual que toda la palabra pero ellos son un poco más concisos y precisos para nosotros nos llevan al trono de la gracia y sin duda al estar en el trono de la gracia con toda seguridad encontraremos el oportuno socorro los salmos también nos enseñan a adorar y dar gracias a Dios por los beneficios que él ha impartido a su pueblo y a toda su creación mire cómo comienza el salmista bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios a mi hermano es que la alabanza para Dios es dulce y es el dulce eco de su excelencia retumbando en los corazones de su pueblo eso es exactamente es el dulce eco de la de la alabanza la que hace retumbar el poder la gloria la magnificencia del señor también para nosotros la alabanza es la cúspide de nuestra comunión con él es el último peldaño que nos lleva al encuentro con nuestro señor bendito sea el nombre de Cristo Jesús por eso es que el salmista el salmista sin duda en esos momentos de angustia de de persecución de dolor él decía bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios oh gloria al señor no olvides ninguno de sus beneficios especialmente en los tiempos que vivimos mi hermano yo quiero recomendarle que en vez de estar viendo la circunstancia que estamos viviendo mire hacia atrás y vea la misericordia de dios que jamás se ha apartado la misericordia y el compañerismo de dios que jamás se ha apartado de su pueblo yo sé que el señor en estos momentos difíciles nos lleva en sus brazos bendito sea el nombre del señor o él es la porque dios es la fuente de todo bien no hay nada de importancia en nuestro culto religioso a dios si lo que está en nosotros no se involucra en alabar y bendecir el nombre poderoso del señor o gloria al señor esta mañana quiero comentarle a modo de testimonio me gozaba mi hermano uno del mayor que vive aún en nueva señor tenía ocho días siete días de estar en estado de coma en un hospital lo sacaron del hospital porque dijeron ya no tiene cura lo llevaron a un hospice que es un lugar donde ponen las personas para que den el último suspiro y esta mañana una de sus nietas me llamaba clamando llorando dando gloria a dios y me dice tío mi abuelo ha recuperado mi abuelo se mueve mi abuelo ha abierto los ojos mi abuelo está bien y daba gloria al señor y me acordaba de este mensaje que había preparado él es quien sana todas tus dolencias él es el que rescata del hoyo tu vida él es el que está al cuidado de cada uno de nosotros daba gloria a dios y lloramos junto en el teléfono mi mi sobrina y yo viendo la maravilla del señor bendito sea el nombre del señor la alabanza hermano nos lleva a esa cúspide la alabanza mi hermano nos nos alienta el alma bendito sea el nombre del señor por eso es que en el pensamiento hebreo el alma y el ser son uno dios nos ha dado el alma para acercarnos a él fuimos creados para adorarle fuimos hechos para bendecirlo fuimos hechos para recordar sus maravillas fuimos hechos para ver su portentosidad en las acciones que lleva a cabo continuamente esta mañana nuestro pastor decía no se preocupe dios está trabajando dios está obrando dios está obrando no se desespere a su tiempo el señor abrirá la ventana de los cielos y nos dará la solución a todo esto al tiempo del señor mientras tanto estáos quietos pueblo mío como dice el señor yo pelearé por vosotros bendito sea al señor oh pero ahora yo quiero traerle una admonición lo contrario de la alabanza y el reconocimiento de dios es el olvido es el olvido y es en estos tiempos donde hay el riesgo de que el pueblo del señor se olvide de donde dios lo ha sacado y que se olvide de todo lo que dios ha hecho allá atrás todo lo que dios ha hecho por cada uno de nosotros allá en de autonomios capítulo 4 versículo 9 dios exhorta al pueblo de israel y dice por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no olvides las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida lo repito es la exhortación de dios al pueblo israel pero también es la es atenuante es es actual se puede traer a colación en estos momentos nuestros por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no olvides las cosas que tu dios que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida o yo creo que este es el momento en el cual en la intimidad de nuestros hogares debemos poner ponerlo en obra la segunda parte de este versículo dice así antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos este es el tiempo en el cual dios ha permitido de que aprendamos una lección que no la habíamos aprendido jamás esa lección de poder dedicarnos en casa en la intimidad de nuestros hogares con nuestra esposa con nuestros hijos con nuestros nietos alabar y bendecir el señor y a contarle las grandes maravillas que dios ha hecho en la anterioridad bendito sea el nombre del señor eso va a fortalecer nuestra fe y eso también sembrará excelentes fundamentos en nuestra familia alabados el nombre del señor bendito dios y es que el pueblo de dios encuentra realmente su identidad en la historia en la historia de la palabra en la historia de esta palabra que fue escrita e inspirada por el espíritu santo durante tantos años y muchos escritores han estado escribieron escribiéndonos esa palabra que dios dictaba con sus labios a sus siervos y que hoy día indiscutiblemente nos fortalece y nos ayudan a mantenernos en pie en medio de esta dificultad pero otra vez vuelva al texto y no olvides ninguno de sus beneficios aparte de bendecirlo de hablar con su alma para que bendiga bendiga a jehová no olvide ninguno de sus beneficios no olvide ninguno de sus beneficios no olvide ninguna de las cosas grandes que dios ha hecho en cada uno de nosotros bendito sea el nombre del señor en el registro en el registro divino hay tantas cosas en estos tiempos de quietud y serenidad en nuestros hogares que podemos aprender porque hemos sido llamados hermanos a eso aprender cada día más del señor hemos sido llamados también a que nosotros tengamos esa experiencia con el señor por esa razón es que el señor nos ha perdonado por esa razón es que el señor nos ha salvado por esa razón es que el señor nos ha dado sanidades por esa razón es que el señor nos ha bendecido tanto para que procuremos mantener retroalimentando nuestra alma con todas esas cosas bellas que dios ha hecho con cada uno de nosotros amén y yo quisiera agregar debe deberíamos de usar todos los recursos que se nos han provisto para adorar y bendecir a dios en todo tiempo porque hemos sido hechos para adorar a dios para bendecir a nuestro creador para darle gloria y honra en esta tierra y cuando lleguemos al cielo mi hermano continuaremos alabando y glorificando al señor y no olvides ninguno de sus beneficios él es quien perdona todas tus iniquidades aleluya él es el quien perdona todas tus iniquidades permítame decirle el escritor de este salmo se cree que david lo escribió cuando ya era viejo y yo indiscutiblemente pienso que él va hacia atrás particularmente en aquella ocasión cuando él pecó horriblemente contra dios le falló al señor en una forma diría yo abierta y sin meditar dice la biblia allá en 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 segundo libro de samuel en el capítulo 12 en el capítulo 11 perdón que aconteció que en tiempo de que los guerras los reyes iban a la guerra david envió a su ejército a la guerra a pelear contra los amonitas y él se quedó en casa y usted conoce bien la historia estando en casa en vez de ocupar el tiempo y quizás sea una admonición para cada uno de nosotros cuando estamos en la quietud de nuestra casa debemos aprovechar el tiempo para llenarnos de la palabra del señor debemos de aprovechar el tiempo para mirar las cosas que dios quiere que miremos debemos de aprovechar el tiempo para pensar en las cosas que dios quiere que pensemos fácilmente el diablo puede distraernos como sucedió con david la biblia dice que ahí en este segundo libro de samuel capítulo 11 se quedó en casa y en la tarde se levantó de su recámara y mientras caminaba por la azotea vio una hermosa mujer que se bañaba averiguó quién era y le mandó a traer y usted conoce el resto de la historia una mujer ajena una mujer que no le pertenecía y el 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 lo tétrico de esto es que después que hubo codiciado mirado y codiciado y y y y dar a luz el pecado fue más allá mandó y asesinó a su esposo para quedarse con ella ah qué triste eso y el profeta natán vino ya en el capítulo 12 vemos eso el profeta natán vino y le contó una historia la historia del del rico y y y el pobre que el rico tenía bastantes ovejitas y el pobre no tenía más que una y que el rico mandó a traer esa ovejita del pobre en cuando venía un un amigo a visitarle y sacrificó la ovejita del pobre para servírsela a su visitante y natán le dijo qué opinas y david dijo ese hombre digno de muerte y natán le dijo tú eres ese hombre tú eres ese hombre imagínese cómo se sintió david dice pecado reconoció su pecado se arrepintió pidió perdón y dios lo restauró dios lo perdonó yo me imagino que eso era una de esas cosas era la que estaba pensando david cuando dice él es quien perdona todos tus pecados él es el que sana todas tus dolencias él es el que rescata del hoyo tu vida alabado sea el nombre del señor imagínese mi hermano siete días desde el martes hasta hoy domingo martes miércoles jueves viernes sábado y domingo seis días en coma lo fueron a dejar a un hospice para que diera su último suspiro y esta mañana el señor puso su mano poderosa en él bendito sea el nombre del señor porque él es el que rescata del hoyo tu vida bendito sea el nombre del señor ahora déjeme decirle algo piense en todas sus iniquidades piense en todas las provocaciones que usted ha hecho contra dios piense en todos los malos caminos en los que usted han dado aleluya y todo eso ha sido perdonado todo eso ha sido perdonado porque la sangre de jesucristo su hijo derramar en la cruz del carvario en el carvario perdonó todos sus pecados y los míos y no sólo eso sino que en un acto continuo él valga la redundancia continúa ofreciendo el perdón de nuestros pecados y estos estos escribo para que no peque y dice juan inspirado por el espíritu santo pero si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el padre a jesucristo el justo el es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por sólo los nuestros sino por los de todo el mundo que tremendo misterio glorioso revelado en la cruz del carvario en favor de todos los seres humanos en favor de ti amigo que me estás escuchando ahí que no ha rendido tu vida en favor de ti hermano que ha visto has tenido en poco una salvación tan grande la sangre de jesucristo su hijo te llama para que pidas perdón para que te reconcilies con él para que puedas ser dueño de la salvación alabados el nombre del señor matthew henry un tremendo teólogo dice que por medio del perdón de pe de pecados del pecado que es quitado de nosotros y del cual no podíamos tener acceso por el cual no podíamos tener acceso a los beneficios ahora somos restaurados al favor de dios quien ofrece para nosotros muchas cosas buenas alabados el nombre del señor hay razones innumerables para poder decir con el salmista bendice alma mía y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía y no olvides ninguno de sus beneficios él es quien perdona todos tus pecados el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordia de modo que te rejuvenezcas como el águila o gloria a dios sana todas tus dolencias desde el punto de vista biológico ese es uno de los más grandes beneficios que nosotros podemos recibir porque por su llaga fuimos nosotros curados así lo reza ya ochocientos años antes el profeta isaía y por su llaga fuimos nosotros curados y por su llaga fuimos nosotros curados isaía cincuenta y tres cinco bendito sea el nombre del señor y por su llaga esta tierra también puede ser curada de este de esta peste que hay si nosotros el pueblo del señor en vez de reclamar y hundirnos en la depresión comenzamos a lavar y a bendecir el nombre del señor yo quiero urgirle que este es el tiempo de que debemos utilizar para lavar y bendecir el nombre del señor mi hermano mi amigo mi amado en el señor la mayoría de nosotros hemos cometido grandes errores hemos tomado decisiones necias que nos han llevado al fracaso así juntamente como el salmista pero juntamente con él también podemos confesar que por su misericordia fuimos librados de la destrucción y david ve más allá mi hermano al afirmar que a pesar de sus pecados ha sido coronado de favores y misericordia y él dice él es el que te corona de favores y misericordia él es el que te pone en un pedestal de honor lavado sea el nombre de cristo él y únicamente él hasta que te rejuvenezca como el águila oh gloria al señor es que este hombre si había experimentado esa misericordia es que este hombre si había vivido la experiencia bendito sea el nombre del señor y podía decir con toda franqueza que dios había perdonado su alma ojalá que usted pueda decir lo mismo ojalá que usted derrame su alma ojalá que usted abra su corazón y le diga al señor todas sus iniquidades para alcanzar el perdón de ella que pueda arrepentirse como dijo el apóstol pedro allá en el primer sermón en el aposento alto arrepiéntase cada uno de vosotros y recibiréis perdón de vuestros pecados y sabe por qué porque dios permanece fiel porque dios es fiel porque dios es firme porque dios es fiel y firme en las promesas que él nos ha hecho aunque nosotros seamos infieles dios permanece fiel ya que a pesar de nuestras faltas mi hermano él continúa ofreciendo la oportunidad de coronarnos de favores y de su misericordia él continúa ofreciendo la oportunidad de saciar nuestra boca del bien bendito sea el nombre del señor en vez de humillarnos en vez de castigarnos como dijo david ese hombre digno de muerte más natal le dijo no dios va a remitir tu pecado si te arrepientes con todo vuestro corazón y buscas al señor y restauras la falta oh cuán grande es el señor cuán grande es dios él excede a lo que nosotros merecemos siempre él va más allá de lo que nosotros merecemos es más lo que nosotros merecemos es muerte porque la paga del pecado es muerte pero la la dádiva de dios es vida eterna en cristo jesús señor nuestro alabe al señor ahí en su casa bendiga al señor a donde se encuentre levante sus manos al cielo y diga gracias señor y diga bendice alma mía jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía jehová y y bendiga todo mi ser su santo nombre no olvides ninguno de sus beneficios él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordias hasta que te rejuvenezca como el águila bendito dios esta mañana estaba encontrando algo que quiero compartir una mujer llamada margarita lansky una de las más grandes humanistas seculares dijo antes de morir que fue en mil novecientos ochenta y ocho lo que más envidio de ustedes los cristianos es que han sido perdonados oiga qué palabras una humanista una secularista lo que más envidio de ustedes los cristianos es que han sido perdonados y mire cómo concluye yo no tengo quien me perdone oh wow qué tragedia más grande qué tragedia más grande para el que no quiere reconocer que en la cruz del calvario hay perdón para todo para quien para el que no quiere reconocer que cristo murió en la cruz del calvario por todos porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para todo para que todo aquel que en el crea no se pierda más tenga vida eterna que no viva en el hoyo profundo del de la incertidumbre del pecado sino que pueda salir a la luz de cristo a la luz de de dios oh bendito dios ya estoy por concluir deme cinco minutos más mi hermano mi hermana cuántas veces hemos pronunciado estas palabras bendice alma mía jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía jehová y no olvides ninguno de sus beneficios nos hemos incluso acostumbrado a decir alabanza sin meditar como decía un gran amigo mío cuando todavía estaba bien activo en el ministerio entienden lo que cantan escuchan lo que dicen aleluya nos hemos acostumbrado muchas veces a decir cosas mecánicas sin meditar valga la redundancia en su significado sin acordarnos de todas las cosas buenas que de él hemos recibido aleluya pero en esta preciosa tarde noche ya quiero invitar al pueblo del señor a que abra su corazón y que abra sus ojos y miremos hacia atrás miremos todas las cosas que dios ha hecho en vez de perturbarnos por lo que está pasando miremos a ese dios que todo lo puede a ese dios que tiene misericordia a ese dios que es todo poderoso en cuyas manos y en cuyo poder está el ser humano aleluya es que es la mejor manera de prepararnos para el futuro es recordar los beneficios de dios recordar lo que dios ha hecho yo creo que cuando usted y yo recordamos toda la grandeza de dios estamos preparando el terreno en nuestra vida para que el señor continúe manifestándose grande y maravillosamente aleluya bendigamos al señor adoremos al señor por la misericordia glorifiquemos al señor porque ha tenido piedad de nosotros démosle gloria y démosle honra pensemos en su grandeza y su misericordia mantengámonos vivo el espíritu de alabanza y de adoración en estos tiempos mantengamos la conexión con el señor mantengamos ese espíritu ardiente yo creo que dios ha traído todo esto para que allá adentro haya un verdadero avivamiento en cada una de las personas yo quiero decirle avivamiento es el encuentro del hombre con dios que quiero decir con esto lo que quiero decir que este es el tiempo para que individualmente nos encontremos con el señor dios todopoderoso y que veamos a cristo resucitado y sentado a la diestra del padre controlando y orando por nosotros para que ningún mal le acontezca aquel que ha creído en el nombre del unigénito hijo de dios al señor le bendiga grandemente yo quiero orar en esta noche ya por cada uno de ustedes y quiero hacer una oración juntos hagamos una oración por aquellos que se están rindiendo aquellos que están abriendo su corazón aquellos que están diciendo con toda su alma con toda sinceridad bendice alma mía aquellos que están confesando sus pecados vamos a orar por ellos y luego oramos por todos y cada uno de nosotros señor y padre que estás en los cielos yo te ruego que mires esas lágrimas que están derramándose ahí en la intimidad de ese hogar yo te pido señor que veas ese corazón contrito y humillado que está reconociendo sus iniquidades que está reconociendo sus pecados y que está pidiendo el perdón dios del cielo yo te imploro junto a toda la iglesia te imploramos que envíes el oportuno socorro a esa persona y que pueda ser desatado de toda ligadura de maldad de todo pecado y de toda iniquidad para tu gloria y para tu honra señor escribe su nombre en el libro de la vida igualmente oro por aquellos que se han olvidado señor deben decir y adorar el nombre del señor despierta oh dios ese espíritu de alabanza de adoración en ellos despierta oh señor ese deseo de encontrarse contigo despierta oh dios el deseo de tener esa intimidad constante y continua contigo señor en el nombre de cristo jesús dios mío oro también por los que están enfermos oro por toda la humanidad oro por todos los países oro señor para que tú traigas dios del cielo la sanidad a todo el mundo que esa peste dios del cielo pueda ser retirada en el nombre de cristo jesús de la humanidad sé que no merecemos sé que somos pecadores hemos pecado contra ti hemos violado tus leyes nos hemos apartado de tus caminos pero yo apelo a tu inmensa misericordia señor yo apelo en esta noche a tu inmarcesible amor y misericordia para con los humanos para con los seres humanos te ruego señor que tú quites la peste y los que están en estado gravísimo y o medios graves también te ruego que los inmunices y que les des señor los anticuerpos necesarios para poder resistir esa enfermedad esa peste y que puedan salir airosos de ella yo te lo ruego en el nombre de cristo jesús te pido por tu iglesia te ruego por los predicadores por los evangelistas por los pastores te ruego señor que tú bendiga grandemente tu iglesia en estos tiempos te pido por la iglesia cristo rey señor por nuestros pastores que los bendiga de una manera especial por todos nuestros líderes señor y por cada uno de los miembros de esta iglesia los cubrimos debajo de tus alas por cristo nuestro salvador amén y amén mi hermano mi hermana fue un placer haber podido llegar hasta la intimidad de su hogar que el señor nos bendiga y nos volvemos a ver y a escuchar dios mediante si cristo no viene el miércoles en el estudio bíblico el viernes en el sermón de ese día y el próximo domingo bendito dios volveremos a estar en estas ocasiones reunidos a distancia el señor les bendiga y gracias por todos los que se han conectado y gracias por este equipo técnico que dios ha levantado aquí en esta iglesia cristo rey bendigamos los y como usted ya sabe quienes son mi hermano venga a ellos venga a ellos de una o de otra forma con un gracias hermano o con un presente permanecen todo el día trabajando para el señor y el que trabaja para el señor es digno el obrero es digno de su salario bendito sea dios si usted se siente tocado hermano hágalo en el nombre del señor pero que no sepa su izquierda lo que hace su derecha o su derecha lo que hace su izquierda en silencio y en tranquila meditación averigüe quienes son ese equipo técnico que nos han estado soportando desde el principio de esta pandemia y acérquese a ellos dios lo va a bendecir bendiciones y acérquese a ellos y acérquese a ellos y acérquese a ellos ś chau Gracias.